Reportero 24 HD Noticias del partido de la matanza actualizadas las 24 horas Increíble, un camión atmosférico de la Municipalidad de la Matanza fue este mediodía, alrededor de las 11 de la mañana a la Escuela Primaria Nº 111, ubicada en Salvini y Ruiz de los Llanos en la localidad de Gregorio de las Ferreres En ese establecimiento educativo está concentrado un centro de evacuados y por tal motivo se realizaron tareas de desagote en los baños Luego de retirarse de la escuela, a pocas cuadras Exactamente en la esquina de las calles Huat y García Merú el atmosférico se estacionó y delante de todos los vecinos comenzó a desagotar toda la materia fecal en una boca de tormenta Reportero 24 HD Noticias del partido de la matanza actualizadas las 24 horas En nuestro diario encontrarás las noticias del distrito más grande del país ingresando a www.reportero24hd.com O suscribite gratis a nuestra aplicación en Facebook www.facebook.com barra reportero 24 HD